Cuando nos enteramos que X bandas que se encontraba separadas regresa a los escenarios, todos pensamos que los problemas que derivaron que se separaran ya se encontraban solucionados, que trabajaban para sacar nuevo material, que saldrán de giras nacionales hacia internacionales, entre muchas cosas más, hace que los fans tomen la atención de la banda que siguen. En los años 90, una de las bandas más importantes de Chile, que son los prisioneros, anunciaban su separación, pero para los fans, esa separación ocurrió desde unos años atrás, cuando dos de los integrantes, Jorge González y Claudio Narea, tuvieron problemas personales causados por un triángulo amoroso por así decir, causando que Narea se alejara de la banda chilena, y manifestando su odio hacia su ex compañero de trabajo. Así, la banda restante siguió adelante sacando un disco y teniendo a una nueva integrante en sus filas, pero ya nada era lo mismo. Con el paso de los años, los fans ya no daban esperanzas de que volvieran a los escenarios, y más de que dos integrantes que tuvieron sus problemas, se atacaran del uno al otro en varias entrevistas. Hubo una luz que a muchos les sorprendió, pero que no duraría por mucho tiempo. Los viejos problemas seguían vivos que orillaron que nuevamente, Claudio Narea salía del grupo, y que mientras que los mismos restantes, presentaban ante los medios, el músico que ocuparía el puesto vacante, y de la salida del guitarrista, molestaría al vocalista que quedaría marcado en ese momento. Así que el día de hoy, hablaré sobre y falló al regreso de los prisioneros a los escenarios. Tras los sucesos ocurridos entre González y Narea, tema de que lo abren un video por si gustan verlo, se los dejaré en la pestaña de arriba, este último abandonó la banda, sino en enero de 1990, la última vez que tuvo interacción alguna con ellos, donde acudió al único ensayo para el nuevo disco. No fue hasta un mes después que se lo comunicaría al baterista Miguel Tapia, su salida del grupo, y meses después, en mayo específicamente, se daría a conocer al público. Tras eso, publicarían su cuarto disco en el estudio llamado Corazones, el 20 de mayo de ese mismo año, siendo producido por Gustavo Santaolalla, donde destacan temas como Corazones Rojos, Estreches de Corazón y su gran éxito, Tren al Sur. Teniendo un gran éxito en América Latina y Estados Unidos, incluso en Argentina, donde no habían tenido reconocimiento alguno. Corazones tuvo un cambio radical que hizo que se distinguiera claramente de sus predecesores en cuanto a producción, música y temática. La utilización de teclados y sintetizadores, incorporados desde Patiando Piedras, impregnando por completo el disco, y donde mencionó de la inclusión de teclados en el disco, se incluyó a Cecilia Guayo como apoyo del mismo. Para los últimos meses del año 1991, se mencionó que la banda se daría un receso, siendo mencionado primero en Santiago de Chile en octubre. De paso, lanzaron un álbum recopilatorio más un VHS titulado Grandes Éxitos, que incluía We Are Sudamerican Rockers. La gira Adiós Prisioneros inició el 15 de noviembre y terminó el 5 de diciembre en donde al intentar tocar la última canción, el público empezó a colar a Claudio Narea. Como respuesta, González llamó a la nueva banda de su excompañero como proxenetas y fremáticos, pero fueron cada vez más insistentes. Jorge arrojó la guitarra al suelo y se retiró a Camerinos para poder llorar. Hubo intentos para reunir a la banda. En el año 1994, se intentó reunirlos para un concierto, donde un empresario de nombre Luis Venegas les ofreció 10 millones de pesos a cada integrante, y la suma subiría por las veces que tocaran. Narea y Tapia aceptaron, pero para González no hubo respuesta alguna. Se dice que el guitarrista fue a visitar al cantante por petición del empresario, pero siguió negándose, alegando que él estaba enfocado en su carrera como solista. A fines de 1995, los tres fueron contactados por Fonseca, entonces gerente de Mercadeo de Emi Odeón chilena, para proponerles editar un álbum recopilatorio que además de contener los éxitos de la banda, incluyera canciones inéditas. Es así como el trio se reunió por primera vez luego de mucho tiempo, con motivo de seleccionar los temas que serían incluidos en el compilado. A fines de 1996, González, Narea y Tapia se reunieron a tocar en una sala de ensayo de propiedad del guitarrista. La única persona que presenció el momento fue la priorista Marisol García, quien no entregó los detalles a la prensa ni tampoco estos se enteraron. Al año siguiente, Narea le surgió a González reunir a la banda en un concierto en el Estadio Nacional, pero este descartó la propuesta. Luego de los varios proyectos que tuvieron cada uno de los integrantes a finales de los años 90, el 5 de septiembre del año 2001 se dio el inesperado regreso de la banda. Todas las canciones para tocar, vamos a tocar el más rato que podamos, lo menos que vamos a tocar para hacer, ¿qué? 25, 30 canciones. Así que estamos ahí desempolvando todos los viejos clásicos. Hemos tenido nuestras diferencias en ciertos momentos, pero por ejemplo el año 96, el año 96 nosotros estuvimos todo ese año ya elevando nuestra pereza. Es un tema realmente universal que toca a todo el mundo y que todavía toca. Así que creo que ese tema y otros más todavía son... Primero con dos conciertos en Santiago en el Estadio Nacional para el 30 de noviembre y primero de diciembre de ese año, para que al año siguiente continúe con su gira de regreso por todo el país chileno, gira que inició en marzo y terminó en junio. Además de mencionar que para marzo lanzaron el álbum en vivo llamado Estadio Nacional, grabado en las fechas tocadas en el mencionado estadio. Para la segunda etapa de la gira sería una gira internacional, donde fueron a Perú, España, Estados Unidos y México. La tercera y cuarta etapa sería nuevamente en Chile, con una visita incluida nuevamente a Perú abarcando la gira del 30 de noviembre del 2002 al 5 de febrero del 2003 y del 12 al 15 de febrero respectivamente. Para la quinta etapa sería para el festival Villa del Mar, celebrado el 22 de febrero. Y la sexta y última etapa como trío, mientras presentar el quinto álbum de la banda irían a países como Bolivia y Colombia y nuevamente a Perú y su país natal de los músicos, siendo en septiembre de 2003 la última presentación de la banda celebrado en Coquimbo. Coquimbo Nuevamente, las tensiones entre Narea y González estaban presentes. Luego de que Jorge le mostraran los demos para el álbum Los Prisioneros, quinto álbum de estudio, Claudio quedó defraudado de escucharlos a diferencia de Tapia y Fonseca, su manager, quienes estaban entusiasmados, siendo Narea expulsado del grupo por el enojo de González, al negarse de tocar las guitarras para el álbum mencionado, que al público no le agradaría el sonido, siendo el 16 de septiembre que salía público la noticia. Jorge González aprovechó de anunciar oficialmente el retiro del guitarrista Claudio Nare. Días después, se convocó una conferencia de prensa, donde la banda, además de hablar sobre su presentación al lado de Café Tacuba, hablaría sobre dos cosas. La primera, sobre la recién salida de Claudio de la banda, aunque no abarcarían mucho al tema. Y lo segundo, sobre el músico que supriría Narea, siendo Álvaro Enríquez, ir de la banda Petineles. Durante la conferencia de prensa, Miguel Tape confirmó el despido. Entonces, González interrumpió con la presentación de Enríquez como nuevo integrante. Está claro que solo era músico invitado y no el reemplazante de Narea. Y ante la insistencia de preguntas sobre Narea, Jorge no aguantó más y votó los micrófonos y todo lo que tenía a su alrededor de la mesa e irse molesto de la sala, sino sumamente criticado en los medios chilenos. Luego de publicar en las raras tocadas nuevas de la rock and pop, disco grabado en los estudios de la mencionada estación de radio, para inicios de octubre regresarían a México para una serie de conciertos. Por esos días, la gente empezó a llamarlos los prisionelis, nombre dado por Enríquez como broma para explicar esta nueva alineación durante la falla conferencia de prensa. Durante esos días, González empezó a discutir con Enríquez, ya que este último no iba a las pruebas de sonido, y en lugar de estos iba a las fiestas. Un ejemplo de esto fue en la presentación que tuvieron en Mexicali, México, donde este llegó 10 minutos antes de que este empezara. A pesar de esto, la relación entre ellos no quedó afectada. El 14 de diciembre del 2003, actuaron por última vez con Enríquez en Curico, Chile. A inicios del 2004, el sitio web de la banda confirmó que ya no seguiría en la banda como invitado. Para los últimos años de la banda, el 30 de enero del 2004, se presenta a Sergio Vadilla como integrante formal de la misma, en donde este estaba dentro de la banda desde el 2001 como técnico, acompañándolos en todas las giras chilenas, incluyendo las giras por México, Estados Unidos y España, teniendo una reestructuración de la banda, en donde González pasó a ser primer guitarra como en la época de Corazones, Vadilla segunda guitarra, programando las bases y bajos y Tapia en la batería. Como adelanto de su nuevo trabajo, lanzaron el primer sencillo El Muro, tema que trata sobre los problemas limítrofes entre México y Estados Unidos. Así, el 19 de agosto lanzaron su último álbum llamado Manzana, presentándolo en el Teatro Providencia de Santiago, y siendo promocionado en México, Perú, Estados Unidos y Canadá, teniendo gran aceptación del disco, donde mencionaron que la banda recuperó su estilo rockero, que fue descuidado en su discomónimo, pero que no tuvo mucha difusión, solamente vendiendo 9000 copias en Chile, pero teniendo reconocimiento en Perú, Colombia y México. Como mención, algo del tema acomodado en el rock and roll, que fue hecho como burla hacia Claudio Narea. Necesario promocionar el nuevo álbum. En el 2005, González y Tapia firmaron un contrato para una gira en Perú, Sifón Seca, lo que significó su retira como representante de la banda. Declaró que se iba con buenos términos, ya que quería priorizar su vida familiar, pero más tarde confesó que se peleó con el vocalista en Cali, Colombia, el mismo año, donde ya sentía que los prisioneros eran un caballo muerto, pero González no quería admitirlo. Pasaron tres managers más, donde el último fue Marco, hermano de Jorge. A pesar de que González se fue a vivir a la Ciudad de México, mientras que Tapia se quedó en Santiago, se hizo más difícil trabajar en nuevo material, por lo que según el vocalista, pactaron terminar sus compromisos para separarse al año siguiente. Así, el último concierto de la banda fue el 18 de febrero del 2006, tocando en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, en donde Tapia le reveló al diario local El Mundo, que este fue el último concierto de los prisioneros, y que se disolvieron. Según la prensa, durante el concierto que duró apenas una hora, el vocalista se enfrentó duramente con el público. Después, se marchó hacia el hotel, mientras Tapia y Vadilla seguían en el escenario y los asistentes lo llamaban traicioneros. Marco logró convencerlo de volver para terminar el concierto. Al llegar, estaba solo en el escenario. Cuando todo finalizó, los asistentes quedaban molestos y González y Tapia peleados. El primero volvió a México y el segundo a Chile con Vadilla. Y como que, casi como que ni siquiera probaban su guitarra, o sea, como que escuchaban que la guitarra sonaba y todo eso, pero yo me daba vueltas por los monitores de los tres, y el tipo de sonido le pedía la mezcla a uno, lo que no, así como que siempre luchamos contra viento y marea, o sea, siempre luchando, siempre luchando, siempre luchando, haciendo giras, no ganando ni uno, teniendo muchos problemas para poder tocar en vivo, técnico, primero que nada, y después problemas políticos. Tras la disolución definitiva en el 2006, ha habido múltiples ofertas para reunir al trío, como la del Maquinaria Festival del 2012. Tapia era el único que estaba dispuesto a volver a tocar con sus excompañeros. En el 2014, González, radical en Alemania en ese entonces, rechazó una propuesta en septiembre, formulada por personeros del canal Chilevisión, que pretendían juntarlo con Tapia en un concierto en el Estadio Nacional. La ausencia de Narea en esa propuesta se debió, en primer lugar, al quiebre de la amistad de ambos, que llegó a un punto álgido con la publicación del guitarrista en su oliva autobiográfico, Los prisioneros, biografía de una amistad, en el que acusó a González de estar obsesionado con él, y de acosarlo por años a él y a su familia, tanto en persona como por internet, e incluso a través de canciones, lo que atribuyó a una posible atracción hacia él no asumida. Y en segundo lugar, por las críticas en área contra la serie televisiva Sudamerican Rockers, producida precisamente por Chilevisión. La versión es horrible, pero también es horrible lo que hay detrás de la serie. Cero respeto. A mí no me llamó nadie, me llamaron cuando yo estaba la serie grabándose, me pusieron un whatsapp en realidad. Y ahí, oye, queremos... Supimos que estaba enojado, así, o sea, eso fue. Supimos que estaba enojado. Nos gustaría contarte cómo ha sido el proceso. Yo no encontré una falta de respeto. En el 2009, Narea y Tapia se reencontraron después de más de 5 años separados, iniciando un dúo llamado Narea y Tapia, con el que ofrecieron numerosos conciertos interpretando temas de la banda. Trabajaron por varios años hasta que en el año 2021, tras el paso de la pandemia y el cese de los conciertos del dúo, se dio a conocer sobre la supuesta jubilación del baterista, quien Claudio lo tomó por sorpresa. En una reedición de Biografía de una Amistad, confirmó el fin de la asociación por discrepancies por los ingresos de la serie de Movistar Praid producida por Pados, llamados Los Prisioneros, con Tapia como único beneficiario. Por otra parte, para Jorge continuó con su carrera como solista, enfrentó problemas de salud y tuvo un concierto de homenaje y en el 2017 se despidió de los escenarios en la cumbre del rock chileno. Y en junio de ese año, Narea y Tapia asistieron a la inauguración del primer paseo de la fama chileno para ser homenajeros junto con otros artistas. González, quien no pudo asistir a la ceremonia, apareció en un video grabado que observaron sus excompañeros, lo más cercano a una reunión del trío San Miguelino. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse para ver más contenido. Sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!